¿Qué? Lo que Diego intenta decirte es que... Se han marchado. Solamente te buscaban para que te hicieras cargo de la abuela. ¡Anda ya, por favor! ¿Qué familia de retorcida enchufaría a su abuelita a alguien? Eso no lo haría nadie. Eso, eso... Eso no lo haría... Mi familia. Por lo menos tienes a tu abuela. ¿No, amigo? Sí, la abuela. ¿Abuela? ¿Abuela? Vaya, para ser una ancianita es muy rápida. ¡Abuela! 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 ¡No, no te escondas! ¡Vamos, abuela! ¡Ven, abu, 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 abu! Tengo aquí luelitas para ti. Y como a ti te gustan... ¡Ah, ya no puedo ver eso! ¿Eh? ¡Vamos, abu! ¡Vamos! Gracias.